Música Tepotzotlán se encuentra a una hora del centro de la Ciudad de México. Forma parte de la zona metropolitana del Valle de México, por lo cual no pagarás ninguna caseta. Hay transporte que sale del Metro Cuatro Caminos o del Metro Rosario. El pasaje cuesta menos de 70 pesos y el recorrido dura aproximadamente de 35 a 40 minutos. Música Tepotzotlán significa lugar junto al jorobado. Debido a un cerro de dos cabezas que asemeja a una joroba. Este pueblo mágico es un destino ideal, ya que guarda un toque de provincia, sus calles empedradas te invitan a caminar y a conocer la historia de México. Es un refugio para darte una escapada y conocer la historia virreinal de México, ya que es hogar de joyas del arte nuevo hispano. Música 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 Si quieres llevarte un recuerdo de tu visita, date una vuelta por la Plaza de las Artesanias. Aquí se reúne el trabajo de artesanos regionales y nacionales. Encontrarás una gran variedad de productos elaborados a mano. Música Música El cristo monumental que verás a un costado de la plaza es el Señor del Nicho. Es una figura de bronce de 15 metros de altura. Esta impresionante escultura cautiva a los visitantes. No puedes irte sin una foto que te recuerde que lo visitaste. Música Música Otro lugar a visitar es la parroquia de San Pedro Apóstol. La antesala a esta maravillosa iglesia es su jardín rodeado de hermosa vegetación. Esta te abre las puertas al templo. Visítalo. La iglesia de San Pedro Apóstol es una construcción barroca edificada en 1525. Este templo ha sido catalogado dentro de los 10 templos con arquitectura maravillosa del Estado de México. En 1829 se remodela con arte neoclásico, siendo el resultado de la decoración que actualmente posee. Admírala. Ahora sí, la joya principal de Tepotzotlán es el Museo del Virreinato. La entrada te cuesta 80 pesos. Estudiantes y maestros no pagan. Está abierto de martes a sábado. Está situado en lo que solía ser el Colegio de San Francisco Javier, muy recomendado para su visita. Es uno de los museos más impresionantes de nuestro país, por su colección y por su estética de construcción. Dentro encontrarás la iglesia de San Francisco Javier, impresionante por sus retablos de cedro blanco cubierto de láminas de oro. Ahora te vamos a dar algunas recomendaciones para que tu visita a Tepotzotlán sea más placentera. Si vas a llevar auto, te recomendamos que a un costado de la plaza principal hay estacionamientos que cobran 50 pesos por 10 o 12 horas. Enfrente de la plaza hay una zona de bancos, por si requieres efectivo, ya que la mayoría de los establecimientos solo reciben efectivo. Si vas a entrar al museo, te recomendamos no usar flash para tus fotos. Y si requieres grabar, necesitas pagar 50 pesos. No puedes grabar con bastones, ni con estabilizadores, ni con tripié. Dentro del museo, el uso de cubrebocas es obligatorio. Ahora sí, ya estás listo para disfrutar un día lleno de emociones históricas. ¡Gracias!